¡Va a Cersei! ¡Celia Cruz! ¡Fuerte un aplauso a Celia Cruz! ¡Azucar! ¡Azucar! Todo aquel que piensa en la vida no es igual Debes saber que no es tan tica y no es tan hermosa Y hay que vivirla ¡Azucar! ¡Azucar pa' mi, pa' ti y pa' todas las chiquitas! Oye, oye Nubelé, ¿sabes a quién se parece Celia Cruz? ¿A quién? ¡A Big Mama! ¡Ay, de veras! ¡Yo soy Big Mama! ¡Big Mama! ¡Big Mama, gracias por venir! Pueden respirar, ¿eh? Ok, los tres chicos, por favor, aquí